Y establecemos contacto nuevamente con Nicolás González. Nico, te vemos y te escuchamos. Bueno, bien, Rosario, se acaba de ir el Presidente de la República, aquí de lo que fue la inauguración finalmente de esta Comisión Latinoamericana de Empresarios del Combustible, aquí en el Hotel Hyatt, en Positos. El mandatario no hizo declaraciones públicas, pero sí lo pudimos consultar a propósito de lo que ha sido esta modificación por parte del Poder Ejecutivo sobre el decreto que tiene que ver con el tabaquismo, la regulación del tabaco. La realidad es que el mandatario, primero que defiende esta posición del gobierno, dice que es una medida que ya se había manejado en el acuerdo ministerial con el ministro de Industria, Omar Pagarini, donde se manejaron distintos números que tienen que ver respecto al mercado negro de las tabacaleras. Lo que busca hacer el gobierno es precisamente atacar este punto, como ya lo informó más temprano Roberto Rigolfo en la presentación del informe que hizo con todos ustedes. Lo que sí quiso dejar en claro el Presidente es que considera una falta de respeto que se diga que el gobierno está cediendo ante la presión de algunas empresas tabacaleras, como por ejemplo una de ellas, como se dio a conocer en algunos medios de comunicación en la jornada de hoy, que habían sido parte de la financiación de su campaña política, de la última campaña política precisamente que después lo deposita como Presidente de los Uruguayos. El mandatario, repito, reitero, dijo rotundamente una falta de respeto que se diga a eso porque aquí obviamente que hay un interés de parte de las tabacaleras para poder tomar esta medida, para poder tomar esta flexibilización, esta modificación, pero fundamentalmente va para poder atacar al mercado negro que tiene una actividad muy importante en el Uruguay, que tenía también una actividad muy importante hasta ahora aquí en Montevideo y lo que se busca, como también hoy lo dijo el Ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, es tratar de controlar esto. A propósito de esta actividad aquí en el HIAT, que ya esta inauguración, como decíamos, ha terminado, esta actividad de la Comisión Latinoamericana de Empresarios del Combustible va a seguir hasta el próximo 10 de octubre. Está organizada aquí en Uruguay por la Unión de Vendedores de Nafta, la UMBENU, aquí está, por ejemplo, Daniel Añón, estaba Fischer Alcantero, entre otras autoridades uruguayas. Estuvo también el Secretario de Presidencia de la República, Álvaro Delgado, en unos minutos. Bueno, los temas a tratar en esta comisión, bueno, la transición energética, el impacto de los aranceles en la rentabilidad de las estaciones de servicio, el fondo de estabilización de precios del combustible y también acciones de los gobiernos para poder bajar el precio al público de los combustibles. Estos son algunos de los puntos principales que se va a tratar a lo largo de esta edición número 59 que se desarrolla aquí en Montevideo. Hasta el próximo día sábado.